Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llego Y te fallé Te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuenas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Música Cuando estoy fatal Cuando estoy fatal Y no sé qué hacer, ni a dónde ir Me pico en ti Y te siento cerca, pensando en mí Y el cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo tú Te cuenas en mis huesos, dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Música Música ¡Gracias!